La Romaría de Buesquita de San Pedro 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 Bueno, ya tenemos aquí a los de los caballos y las carrozas La Romaría de San Pedro de Buesquita Los caballitos, aquí llegan los caballos Muchos caballos, muchos caballos Un saludo a los caballistas Más caballos por aquí El club caballista de Buesquita de Buesquita Aquí lo tenemos Y de los alrededores Buenos caballos y buenos jinetes Lo acaba de decir el poeta González Hombre, ¿y estos muchachos qué? Estupendo, venga que vaya a la tele Saluda muchacha, saluda Bien Hola, buenos días Todo va muy bien Estupendo Este año hay más caballos, ¿eh? Muchos caballos y jinetes Muchos Los treveleños y los de Buesquita Y todos, ¿no? Más caballos por aquí Más jinetes Más caballos y más jinetes que llegan Vamos, adelante Adelante con los caballos Ahí voy por medio Por donde quieras Aquí, muchos caballos Con los niños a cuestas también Sí, señor Porque los niños tienen que ir aprendiendo A ser jinetes Buenos jinetes Más caballos Y ya aparece San Pedro por allí Por la curva San Pedro y alguien más Hola muchachas Saluda a la cámara Adelante Bueno, por aquí viene ya San Pedro Y la otra imagen Que no sé cuál es La virgen será ¿Qué, un poco cansadillo, muchachos? ¿O no te has enterado de la cosa, no? Pues muy bien Bueno, aquí vienen los romeros Un poco cansadillos Porque hace mucho calor Pero nada Ahora hay un descanso aquí Que descansarán estupendamente Y aquí el jinete Que cierra Bueno, pues las carrozas Están haciendo su llegada Aquí al castaño Esta es la parada del castaño Cada año Pues para aquí Los romeros Para hacer un descanso Y a continuación Se sigue Hasta otro sitio Que hay más arriba Claro La Cruz del Viso La Cruz del Viso Eso es Hasta la Cruz del Viso Ya no me acuerdo yo Casi ni como me llamo Bueno, aquí hay muchos caballos, señores Muchos jinetes Y también tenemos a San Pedro Con el libro Campolero 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 Porque mi vida Yo la quiero Vivir así Campolero Campolero Porque mi vida Yo la quiero Vivir así ¡Gracias! ¡Gracias!